hoy y desde aquí empieza lo mero desde aquí empieza lo mero bueno desde iguanuca guanuca en matagalpa nicaragua desde aquí usted va a cualquier bus que vaya al lugar que usted quiera ir a cualquier destino hacia el norte de nicaragua maladalia masitos de peña blanca san jose de boca y el cua boca y bueno usted puede cualquier bus para que se pierda hay montaña dentro de aquí empiezan la aventura la nueva aventura bueno salimos a las diez y media y llegamos a las tres y media una buena travesía una buena gira en esta travesía que iremos haciendo espero peleen el ojo porque le vamos a ir mostrando en estas imanes en los lugares que vamos pasando por ejemplo en el tuma la dalia los macizos de peñas blancas el cua y por cierto el recorrido pues completo en san jose de boca y estamos haciendo una pausa en el poblado del cua aún nos falta para llegar a san jose y pues ahí como ven si quiere en este viaje se quiere deleitarse de los que venden los vendedores enchiladas frescas o gaseosas ahí está como matamos bueno bueno no se creo llegan a ver cómo se me llega ando las gaseosas ando los ojos y cuando lo jugando en el agua fresco cuando se usa señor ayuda a mantener la mujer está buena la técnica verdad solo por eso solo por esa técnica te voy a comprar un juguito ya ves pues como se tiran sus técnicas aquí para vender a estos chavales si hombre presta la chaya te convenció al madre con la técnica bueno y después del convencimiento que nos aplicó el joven ahí con la venta de las gaseosas de los juguitos para mantener la mujer pues nosotros seguimos en la travesía ahí se ve en las imágenes el río bocay y seguimos le dando en el vídeo pues bueno hemos llegado a san jose de boca y vamos a hacer la bajadita llegamos a florear ya llegamos al mercado y bueno llegamos a san jose de boca y municipio del departamento de jinotega nicaragua por aquí vamos a hacer un recorrido en esta travesía que nos llevamos por estos pueblos norteños nicaragüenses esta hora es balazo loco bajamos de uno y ahora vamos al próximo vamos directo allá para la hora gracias y y y y y El 80% del municipio pertenece a la Reserva de Biófera Bozaguas, lo cual indica que es una zona importante para la conservación de las seis áreas protegidas que conforman la Reserva. Tres de ellas incluyen territorios municipales del municipio de San José de Bocay. El 80% del municipio de San José de Bocay El 80% del municipio de San José de Bocay El 80% del municipio de San José de Bocay Y vaya que como todo pueblo trabajador, luchador, también aquí se elaboran unas riquísimas rosquillas, pan casero y también hay pastelería. La mayor parte de la población se dedica a la agricultura y la ganadería, también elaboran productos a base de cuero. Y si me preguntan cuál es la gastronomía de este pueblo, pues en este municipio la tradición alimentaria es la sopa de gallina india con albóndigas. También se consumen con mucha frecuencia, productos derivados de la leche, como cuajada, queso y crema. Otro producto elaborado y riquísimo que hacen en este pueblo es el chocolate, elaborado de manera artesanal. Y en los panes ni se diga, se destacan las rosquillas, los pasteles de diferentes sabores y los panes con dulces. San José de Bocay, un poblado con muchos sitios de interés histórico y cultural. San José de Bocay, celebra sus fiestas patronales en honor a San José. El 19 de marzo, día que sale en procesión y concluyen con las festividades, con una misa solemne en la iglesia católica. San José de Bocay, celebra sus fiestas patronales en la iglesia católica. San José de Bocay, celebra sus fiestas patronales en la iglesia católica. Gracias por ver el video.